Finalmente, calendarios astrales y el signo de Libra. A Libra le viene una particularidad que es el calendario jupiteriano. Durante todo 2018 tendrán a Júpiter a favor. Lo único que Libra no debe hacer es sobreestimar sus fuerzas. Regúlalas. En el trabajo regula tus fuerzas. No te metas en más trabajos de lo que puedes hacer responsablemente. En el amor, Libra, no prometas lo que no podrás cumplir. Sobre todo los niños. Y en la salud, regula tus fuerzas también. Mira que vendrá mucho cansancio porque el amoroso Júpiter traerá más opciones de las que en verdad tú puedes enfrentar. La carta de la regulación de las fuerzas en el tarot egipcio. Por cierto, Libra, los egipcios tenían su propia manera de medir el tiempo. Y sus calendarios, aunque no los usamos hoy en día, eran interesantísimos. Así que Libra, ahí les dejo de tarea que lo investiguen en internet.